Muy buenos días, bienvenido a un nuevo video de análisis diario de mercado. Bueno, el día de hoy vemos que continúa el real cita. El día de ayer vimos fuerte subida en Wall Street, en el caso del Dow Jones supera el 7%. Y el día de hoy estas subidas se mantienen principalmente porque China, durante la noche de nosotros, reporta que no tiene nuevos casos de COVID-19, cosa que no pasaba desde enero, cuando parten los primeros casos del coronavirus. Junto con esto, todavía se tienden a estabilizar un poco los casos de las ciudades más críticas, en Nueva York, en Europa, lo cual viene a ser una buena noticia. No es que se haya solucionado el problema definitivamente, pero sí es una buena noticia que incrementa la confianza en el mercado y hace que fíjense que el día de hoy el Nasdaq, en el premarque, recuerden que ahora habrá las 9.30, hora de Chile por nuestro cambio de hora, suba casi un 3%, el S&P un 3% arriba. Y el sector industrial, un 3,67. Junto con esto, en Japón, Shinzo Abe declara estado de emergencia en 7 ciudades, incluido Tokio, se anuncia un nuevo plan de estímulos monetarios por alrededor de un billón de dólares, es bastante agresivo. Y eso, como les decía, retoma la confianza en el mercado. En Europa, las subidas promedian el 2% y en Asia, el mercado sube casi un 3%, promediando un 2,78. Lo que más destaca es el Nikkei, por las nuevas medidas que se dan en Japón, subiendo un 4,88%. El tema del petróleo, que estábamos bastante pendiente la semana pasada, fíjense que el día de hoy el petróleo sube levemente, en promedio un 1%, el WTI 087, el REN 1.59, porque esta reunión que iba a ser el día lunes, se pospone para el día jueves, pero ahora los países OPEMAS, que es Arabia Saudita, los principales productores, más Rusia, comentan de que esta reducción de por lo menos 10 millones de barriles de petróleo se va a dar, sí o sí, Estados Unidos participa de esta reducción. Generalmente, cuando el OPEM y los países OPEMAS hacen la reducción de petróleo, esa cuota, eso que reducen, se lo lleva a Estados Unidos. Entonces, eso es lo que no quieren que pase nuevamente. Por lo tanto, para que exista esta reducción y un impulso fuerte en el precio del petróleo, sí o sí debe participar Estados Unidos. Esa es la regla que están poniendo los países OPEMAS. Así que hay que estar atentos a qué pase con eso. Estados Unidos no ha dicho nada al respecto, pero sí, el mercado lo ve como que sí es algo que pueda pasar, por eso vemos subidas en el precio del petróleo el día de hoy. Dólar peso, bastante fuerte en la caída del día de hoy, cercana al 3%. Un 1,72%, cotizando en los 836, debido a que vemos una fuerte subida en el precio, perdón, claro, una fuerte subida en el precio del cobre. Están buenas noticias de China, este tema que se estabilice los datos respecto al COVID-19, hacen que el precio del cobre, fíjense, sube casi un 3% el día de hoy. Un 3,19% ya llegando a los 3 dólares la libra. Así que, noticias positivas, en general, los principales índices alcistas, como el petróleo alcista, el dólar índex está debilitando a nivel internacional y fuertes caídas en el tipo de cambio local. Revisemos inmediatamente el tipo de cambio local, fíjense, el dólar peso abre con un fuerte gap a la baja el día de hoy, cotizando en los 836 pesos, técnicamente con espacio todavía para seguir cayendo. Por lo tanto, altas probabilidades de que el tipo de cambio local vaya a buscar acá, el 23.6 de Fibonacci, en la zona de 826 a 830 pesos. Si nos pasamos a los índices fursátiles. Fíjense, el S&P, ya el S&P, habíamos hablado que esta zona era súper importante, entre el 23.6 y el 38.2. Ya supera con crece, con la subida que vemos el día de hoy en el pre-market, un 3% y ya se acerca a la zona de 2.800 puntos. Ya que salga de esta zona es bastante importante, porque técnicamente se aleja de esta zona de lateralización, y sería una noticia muy positiva técnicamente que el S&P cierre sobre los 2.800 puntos, porque ya estaríamos claramente en una tendencia alcista. Recuerden, cuando trazamos los niveles de Fibonacci, el 38.2 representa un cambio de tendencia. Por lo tanto, técnicamente estaríamos viendo un cambio de tendencia, esta fuerte tendencia bajista que vimos en las últimas semanas en el S&P, estaríamos sobrepasando este nivel, pasando la zona de lateralización, y ahora buscando los 2.800 puntos. El euro dólar recupera terreno después de las fuertes caídas que veíamos en las últimas sesiones, debido a cómo los mercados están al alza el día de hoy, el dólar ya no actúa como refugio, de hecho el dólar índex se deprecia cerca de un 1% del día de hoy, lo que hace que el euro dólar recupere terreno y cotice los 1.0905, buscando el 38.2 de Fibonacci en los 1.0986. El Bitcoin mantiene su secuencia de máximos y mínimos crecientes, como comentábamos el día de ayer, el objetivo lo tenemos acá en los 7.700, ya está muy cerca de los 7.700, muy atento de acá porque probablemente podríamos ver algún tipo de retroceso, y si vemos que se consolida ya sobre los 7.700, ya iríamos a buscar los 8.600 en el Bitcoin. Y por último revisamos el dólar índex, fíjense claramente aquí máximos y mínimos decrecientes, mientras los mercados sigan subiendo, debesemos seguir viendo debilidad en el precio del dólar a nivel internacional, ahora muy en el corto plazo buscando los 99.68, y si ya rompe este nivel no iríamos a buscar los mínimos, hace no mucho, hace cuánto, una semana atrás, en los 98.36. Si quieren recibir más análisis, más oportunidades de inversión, les recuerdo que están nuestros canales de Telegram, tenemos un canal abierto, y un canal cerrado para clientes que tengan sobre 1.500 dólares. Ya ahí vamos enviando información de mercado, vamos enviando alternativas de inversión, y noticias que van pasando en el día a día, en la manera más rápida de comunicarnos con todos nuestros clientes, y también de las personas que quieran conocer más acerca del trading. Así que los que estén interesados en formar parte de estos canales, se pueden inscribir a través de, me pueden dejar un mensaje en el mismo YouTube, o se pueden contactar con sus ejecutivos de inversión, o me pueden escribir a mi correo electrónico, mi correo es carlos.quisada.libertes.org. Buen trading y buen día para todos. Gracias. 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 Gracias.